11 de marzo, San Eulogio de Córdoba, arzobispo, año 859. Eulogio significa el que habla bien. Dicen que San Eulogio es la mayor gloria de España en el siglo IX. San Eulogio vivió en la ciudad de Córdoba, que estaba ocupada por los musulmanes o mahometanos, los cuales solamente permitían ir a misa a los que pagaban un impuesto especial. Por cada vez que fueran al templo y castigaban con pena de muerte al que hablara en público de Jesucristo fuera del templo. Nació en el año 800 de una familia que se conservaba fervientemente católica en medio de la apostasía general. Cuando la mayoría de los católicos había abandonado la fe por miedo al gobierno musulmán. Este santo será el que lograra renovar el fervor por la religión católica en su ciudad y sus alrededores. Su abuelo, que se llamaba también Eulogio, lo enseñó desde pequeño a que cada vez que el reloj de la torre daba las horas, dijera una pequeña oración, por ejemplo, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, ven pronto a socorrerme. Tuvo por maestro a uno de los más grandes sabios de su tiempo, el famoso Esperaíndeo, Esperaíndeo, el cual lo formó muy bien en filosofía y otras ciencias. Con compañeros de estudio tuvo a Pablo Álvarez, el cual fue siempre su gran amigo y escribió más tarde la vida de San Eulogio, con todos los detalles que logró ir coleccionando. Su biógrafo lo describe así en su juventud. Era muy piadoso y muy mortificado. Sobresalía en todas las ciencias, pero especialmente en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Su rostro se conservaba siempre amable y alegre. Era tan humilde que casi nunca discutía y siempre se mostraba muy respetuoso con las opiniones de los otros y lo que no fuera contra la ley de Dios o la moral. No lo contradecía jamás. Su trato era tan agradable que se ganaba la simpatía de todos los que charlaban con él. Su descanso preferido era ir a visitar templos, casas de religiosos y hospitales. Los monjes le tenían grande estima que lo llamaban como consultor cuando tenían que redactar los reglamentos de sus conventos. Esto le dio ocasión de visitar, conocer muy bien un gran número de casas religiosas en España. Ordenado de sacerdotes, se fue a trabajar con un grupo de sacerdotes y pronto comenzó a sobresalir por su gran elocuencia al predicar y por el buen ejemplo de su santa conducta. Dice su biógrafo, su mayor afán era tratar de agradar cada día más y más a Dios y dominar las pasiones de su cuerpo. Decía confidencialmente, Tengo miedo a mis malas obras, mis pecados me atormentan, veo su monstruosidad, medito frecuentemente en el juicio que me espera y me siento merecedor de fuertes castigos. Apenas me atrevo a mirar al cielo, abrumado por el peso de mi conciencia. Eulogio era un gran lector y por todas partes iba buscando y consiguiendo nuevos libros para leer y poder prestarle a sus amigos. Logró obtener las obras de San Agustín y de varios otros grandes sabios de la antigüedad, cosa que era dificilísimo en esos tiempos, en los que los libros se copiaban a mano y casi nadie sabía leer ni escribir y nunca se guardaba para él solo los conocimientos que adquiría. Trataba de hacerlo llegar al mayor número posible de amigos y discípulos. Todos los creyentes de Córdoba, especialmente sacerdotes y religiosos, se fueron reuniendo alrededor de Eulogio. En el año 850 estalló la persecución contra los católicos de Córdoba. El gobierno musulmán mandó asesinar a un sacerdote y luego a un comerciante católico. Los creyentes más fervorosos se presentaron ante el alcalde de la ciudad para protestar por estas injusticias y declarar que reconocían como jefe de su religión a Jesucristo y no a Mahoma. Enseguida los mandaron torturar y los hicieron degollar. Murieron jóvenes y viejos en gran número. Algunos católicos que en otro tiempo habían renegado de la fe por temor, ahora repararon su falta de valor y se presentaron ante los perseguidores y murieron mártires. Algunos más flojos decían que no había que proclamar en público las creencias, pero San Eulogio se puso al frente de los más fervorosos y escribió un libro titulado Memorial de los Mártires, en el cual narra y elogia con entusiasmo el martirio de los que murieron por proclamar su fe en Jesucristo. A dos jóvenes católicas les llevaron a la cárcel y las amenazaron con terribles deshonras si no renegaban de su fe. Las dos estaban muy desanimadas. Lo supo San Eulogio y compuso para ellas un precioso librito, documento martirial, y les aseguró que el Espíritu Santo les concedería valor, un valor que ellas nunca habían imaginado tener y que no les permitiría perder su honor. Las dos jóvenes proclamaron valientemente que su fe en Jesucristo y le escribieron al santo que en el cielo rogarían por él y por los católicos de Córdoba para que no desmayaran de su fe. Fueron martirizadas y pasaron gloriosamente de esta vida a la eternidad feliz. El gobierno musulmán mandó a Eulogio a la cárcel y él aprovechó esos meses para dedicarse a meditar, rezar y estudiar. Al fin logra salir de la cárcel, pero encuentra que el gobierno ha destruido los templos, ha acabado con la escuela donde él enseñaba y que sigue persiguiendo a los que creen en Jesús. Eulogio tiene que pasar 10 años huyendo de un sitio en sitio por la ciudad y por los campos, pero va recogiendo los datos de los cristianos que van siendo martirizados y los va publicando en su memorial de los mártires. En el año 858 murió el arzobispo de Toledo y los sacerdotes y los fieles eligieron Eulogio para ser el nuevo arzobispo. Pero el gobierno se opuso. Algo más glorioso le esperaba enseguida, el martirio. Había en Córdoba una joven llamada Lucrecia, hija de maometanos que deseaba vivir como católica, pero la ley se lo prohibía y quería hacerla vivir como musulmana. Entonces ella huyó de su casa y, ayudada por Eulogio, se refugió en casa de católicos. Pero la policía descubrió dónde estaba y el juez decretó pena de muerte para ella y para Eulogio. Llevado nuestro santo al más alto tribunal de la ciudad, uno de los fiscales le dijo que el pueblo ignorante se deje matar por proclamar su fe. Lo comprendemos, pero tú, el más sabio y apreciado de todos los cristianos de la ciudad, no debería ir así a la muerte. Te aconsejo que te retractes de tu religión y así salvarás tu vida. A lo cual Eulogio respondió, Ah, si supiesen los inmensos premios que nos esperan a los que proclamamos nuestra fe en Cristo, no solo no me dirías que debo dejar mi religión, sino que tú dejarías a Mahoma y empezarías a creer en Jesús. Yo proclamo aquí solemnemente que hasta el último momento quiero ser amador y adorador de nuestro Señor Jesucristo. Un soldado le abofeteó la mejilla derecha y nuestro santo presentó la mejilla izquierda y fue nuevamente abofeteado. Luego lo llevaron al lugar del suplicio y le cortaron la cabeza. Poco después, participaron también a Lucrecia, hoy Santa Lucrecia. San Eulogio, consíguenos un gran entusiasmo por nuestra religión católica. Ser amadores y adoradores de Jesucristo como tú. Amén.